Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de tu canal, que es el canal donde encuentras las respuestas a todas tus inquietudes. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los hábitats naturales. ¿Alguna vez te has preguntado qué es exactamente un hábitat natural y por qué es tan importante para la vida de nuestro planeta? También te invito a que te quedes al final del video porque te tengo un dato curioso. Por eso sin más, comencemos. Un hábitat natural es un entorno que cuenta con las condiciones necesarias para que un organismo, comunidad animal o vegetal puedan desarrollarse y crecer con el tiempo. No solo debe haber condiciones ambientales adecuadas para que un ser vivo pueda desarrollarse, sino que también el sitio o entorno debe contar con los componentes necesarios para la vida. Las características de los hábitats dependen de gran medida del tipo de hábitat en sí, pero hay algunos aspectos generales que todos comparten. La cantidad y calidad del oxígeno, la temperatura ambiental, el tipo de alimento y nutrientes en el entorno y la calidad del suelo. ¿Pero qué importancia tienen los hábitats naturales? Los hábitats naturales son vitales para la existencia de la vida en la tierra. La calidad y el equilibrio de estos hábitats, lo que puede llevar a la desaparición de especies vegetales y animales. Es más, ya se está viendo esto. Tipos de hábitats naturales. Existen varios tipos de hábitats en todo el mundo, cada uno con características únicas y albergan una diversidad de vida animal y vegetal. Entre ellos están hábitats terrestres, que son los más variados y comprenden una amplia gama de ecosistemas como bosques, tundras, humedales, desiertos, praderas, sabanas. También están los humedales, que son zonas de tierras altamente saturadas de agua, de forma temporal o permanente, y se destacan por su vida acuática y vegetación predominante. Y están los hábitats acuáticos, que son los hábitats que comprenden lugares llenos de agua, como mares, océanos, lagos, lagunas y ríos. Aunque el agua es el elemento predominante, no todas las especies que los habitan son netamente acuáticas, ya que también pueden albergar aves, anfibios y otras especies adaptadas a vivir en estos entornos acuáticos. ¿Pero qué es un hábitat natural para niños y hábitat humano? Un hábitat natural para niños es un entorno criado por los seres humanos, con una selección de especies, vegetales y animales aptos para la interacción con las personas. Por otro lado, un hábitat humano se refiere a las ciudades, pueblos y cualquier otro entorno en el que haya cimientos y estructuras físicas. En resumen, los hábitats naturales son esenciales para la vida en nuestro planeta. Al entender su importancia y cómo funcionan, podemos tomar medidas para protegerlos y preservar la diversidad de vida que albergan. Y ya que sabes esto sobre los hábitats naturales, no me queda más que darte el dato curioso que estabas esperando. ¿Sabías que los humedales, a pesar de ser entornos saturados de agua, albergan una gran diversidad de vida terrestre y acuática? De hecho, todos los continentes del mundo, excepto la Antártida, cuentan con humedales. Es más, son especialmente abundantes en países como Brasil y en la llanura siberiana occidental. Gran parte de estos entornos se encuentra por debajo del nivel del mar. La naturaleza sin duda nunca deja de sorprendernos. Y eso fue todo por hoy amigo. No olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video. Adiós.